Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Señor. Y si llename, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder, llename, llename con tu amor. Y si llename, 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 llename con tu presencia, llename, llename con tu poder, llename, llename con tu amor. Y si llename, 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 llename con tu presencia, llename, llename, llename con tu poder, llename, llename con tu amor. Si llename, 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 llename con tu presencia, llename, llename, llename con tu amor. Si llename, 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 llename con tu poder, llename, llename, llename con tu amor. Si llename, 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 llename con tu presencia, llename, llename con tu poder, llename, llename con tu amor. Aleluya. Aleluya, alaba hermano, alaba que está en la presencia de Dios Con tu poder, lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu amor Lléname Señor, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Y lléname, 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 lléname Y Ramamá canta a la vasalla Cuando quieren ser llenos de esa presencia Oh hermano, hay muchos que necesitan la presencia de Dios El Espíritu Santo, el fuego pendecostés Que visite su vida, que toque, que llene de su presencia Aleluya, Santo Lléname, díselo, lléname Lléname, Espíritu Santo, lléname Lléname, cuando la presencia de Dios cae, cambia las cosas Cuando cae el Espíritu de Dios, el pueblo se regocija Aleluya, hay ganas de alabar, hay ganas de adorar Hay ganas de seguir bendiciendo su nombre Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Y lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios Llena mi vida Lava, lava, lava Poder la sangre de Jesucristo Abre tu boca Usted no ha venido a un concierto mundano Usted ha venido a adorar a Dios en espíritu y en verdad Y dice su palabra, Dios está buscando No, no espectadores Dios está buscando verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Ay santo Dios te bautiza, Dios te llena Quizás has venido con problemas, afligidos Con cuanta situación difícil Yo también Pero aquí estamos Para que el Espíritu Santo nos toque O visite Ay, Samayaquía, Reveseja Aunque sea de la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Irra, mamacanda Algunos están con una momia seca, disecada No abren su boca No alaba No adora ¿Cómo quieres que Dios te visite? ¿Cómo quieres que Dios te toque? ¿Cómo quieres que Dios te levante? Irra, mamacanda La masaya Irra, mamacanda La masoja Dice su palabra Cuando el pueblo de Dios Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Espíritu de Dios Hay poder en Jesús Hay victoria en Cristo Oh, gloria Vive Lléname, 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 lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname Lléname Con tu amor Si lléname 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 Lindo, lindo eres Señor Lléname más, visítame más Yo quiero sentir tu presencia Oh gloria Aleluya 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 Escúcheme hermano Escúcheme El día que yo me convertí Yo no quería convertirme Yo no quería buscar de Dios Yo no quería saber nada Dios, yo he conocido un pastor, un pastor homosexual Yo me crié en la calle a los nueve años Yo no quería saber nada de Dios Pero vine al altar Un sábado después que Dios trató con mi vida En el ayuno estaban clamando los hermanos Y fue la presencia, el Espíritu de Dios que me tocó Y en la tercera banca Y me arrodillé Y le dije al Señor Estos hermanos piden que tú le cambies Y yo que soy una basura no te pido Y le dije si tú existes Si tú eres real Entonces cambia mi vida Porque yo no puedo cambiar Tengo deseo de fumar Tengo deseo de robar De tomar No lo hago Estoy aquí en esta ciudad Nadie me conoce Nadie sabe quién soy Y de repente el cielo se abrió Y vi una visión Y cayó algo sobrenatural en mi corazón Y cambió mi vida ese día Nunca más la droga Nunca más la marihuana Nunca más la fiesta La delincuencia Nunca más Y pasado el tiempo Y empecé a buscar Y un día Cuando ya se estaban despidiendo el culto Cuando se estaban orando por la sufrenda Descendió el Espíritu Santo en la banca Y mi vida nunca más fue igual Y de repente el tiempo Porque la televisión Ocuna de laisme Y la música Que son dos 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 ¿Cuántas veces te estoy buscando? ¿Cuántas veces te estoy llamando? No me gusta la situación como anda No me gusta como vives Yo te salvé para que me sirva Yo te cambié para que tú me adores Puedes alabar hermano Puedes abrir su boca y tiene la presencia de Dios aquí en este lugar Vive Vive Jehová, vive Vive Cristo Aleluya Esto es lo más maravilloso Que me ha podido suceder Que su presencia me visite Aleluya